Provincia de Buenos Aires, aproximadamente a 300 kilómetros y acá nomás tenemos las dos lagunas, Carpincho y Gómez, el puente que pasa por la 188 y estamos entrando al pesquero La Lomba. Nos vamos a encontrar con Francisco Paratore, guía de esta zona y amigo del programa. Así que estamos con Alfredo, vamos a pescar. Amigos hombres pesca, llegamos a Junín. Estamos con el oficial del programa, amigo del programa, Francisco Paratore. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal está la cosa acá en Junín? Bien, bien. La verdad que a pesar del frío seguimos pescando bastante bien. Arnumó un poco en cuanto a la cantidad por el frío, pero estamos agarrando algunos de reyes a lo mejor de lo que venía la boda de la temporada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.